Hola, me llamo Diego. Soy un alumno de quinto A del Colegio Jerónimo Blancas y Tomás. Mi familia es divertida. Tengo un hermano que se llama Raúl. Mis padres se llaman Beatriz y Jorge. Me siento muy bien con ella. Yo tuve un hámster y mi hermano le explotó un globo encima. Mi hermano ha tenido dos pájaros. Uno se murió de calor y el otro se ahogó sin querer jugando con un lazo que tenía. Mi hobby es la Jota, el baile tradicional de Aragón. Espero que te guste mi carta. Adiós. Espero que me escribáis pronto. Adiós.